Porque esto solo se vive de una vez, con lo cual hay que estar muy bien preparado. Paseamos junto al teatro donde dará vida a Zazu, uno de los grandes personajes del Rey León. Un sueño que ni siquiera me lo había planteado. Buscar resortes nuevos, buscar estímulos nuevos para seguir creciendo con el personaje. Esteban, quien asegura llevar en el corazón a Buñuel, el pueblo de Navarra en el que nació, dice que este es un paso enorme en su carrera, pero añade que en España los musicales están muy consolidados. El musical está en España, no está de moda, es un hecho.